Esto, mire, mire, esto está bien, esto era un accidente, mire, ahí viene, mire, wow, esto fue en la avenida, como fue el nombre, la avenida Circunvalación, en la Circunvalación, eso está por la, Plaza La Fuente, sí, exacto, mucho más para adelante de La Fuente, resulta que hay muchos negocios por ahí, la CRB, eso fue por La Borgoña, la CRB, una CRB se le atravesó, un vehículo, sí, un vehículo, una jipetica, entonces, él tuvo que doblar, iban dos personas, repita el video, el primero, por favor, eso fue ayer, aquí en Santiago, la zona sur, la zona sur, la avenida Circunvalación, póngalo completo, pantalla completa, mire, ahí, 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 Virgen del Alta, mire, entonces imagina eso, iban dos en el motor, pero fue que se le atravesó, mire, 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 tiene información, no hay nadie detenido, no hay nadie, y si la están heridos, sí, se ve en el video, yo lo tapé ahí, se le ve sangre en la cabeza, ah, bueno, ya, tú sabes que no lo podemos poner acá, no, por el asunto del respeto, si usted me sigue, ya lo vio, y si no me sigue, vaya a Instagram, para que lo vea completico.